El actor de Ecuador se... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ya va para allá? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Suscríbete! 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 Mira aquí, ve Todo esto se lo llevo, a ver Esta parte ¿La agarro? ¡No! ¡Suscríbete! 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 se está haciendo la valoración total se está todavía sacando la información yo te podría dar un preliminar de aproximadamente cerca de 60 70 viviendas en lo que va del estado obviamente esto es un preliminar obviamente esto puede avanzar o puede aumentar al doble, triple, no sé no puedo dar tu dato solamente ahorita tenemos el reporte de 19 municipios 19 municipios del estado de 81 de estos, de todos los 19 municipios tienen afectaciones en viviendas no, los 19 municipios que tenemos son afectaciones en caídas de árboles cortes de energía eléctrica derrumbes y desprendimiento se están viendo el día de ayer sufrió Chilpancingo una fuerte ventisca acompañada por lluvia que ha estado de manera permanente la lluvia pero no con una gran fuerza sin embargo acá venimos bajando de lo que es el calvario de la comunidad del calvario ahí hay aproximadamente 35 familias afectadas las vamos a apoyar con despensas con láminas con cobertores y estamos en este momento aquí en la colonia para también tiene aproximadamente 25 de 25 a 30 personas afectadas nos estamos organizando para que quede un responsable aquí en la colonia y lo mismo estamos viendo la afectación ustedes pueden ver levantó los techos los vientos y bueno pues estamos haciendo solidarios y aquí lo que tenemos que hacer es dar respuesta con oportunidad rapidez y eficiencia es la colonia los tepetates estamos aquí con el síndico del licenciado Miguel Ángel Hernández con la síndica Cristina Morales y con los grupos de coordinación de protección civil con el comandante con el secretario Gustavo Vela y estamos atendiendo en tiempo y oportunidad hay árboles derribados en Chilpancigo tenemos reportes de aproximadamente de 5 a 6 árboles ya lo está viendo ya la protección civil pero tenemos bajo control el tema escuelas hasta este momento no estamos pasando ahorita habilitar ya algunos albergues sobre todo en lo que son niños mujeres y ancianos y estamos tratando de dar todas las condiciones para que el clima no les afecte más muchísimas ¿cuántas familias y de qué colonia? son 25 y son la colonia de los tepetates ¿ya vinieron las autoridades? ya, ya vinieron gracias a Dios ¿qué pasó en las viviendas? algunas se les dejó los techos las láminas ¿no hubo lesionados? nada gracias a Dios que no ¿a dónde van ahorita? este según se estén poniendo de acuerdo para que se los lleven van al agua pues en mi casa gracias a Dios que aquí ya nos van a apoyar ¿se quedó sin casa? sí pero este este ya este ya nos están apoyando ¿ya nos van a apoyar? gracias a Dios